¡Uh! ¡Un insecto! ¡Y qué chiquitito! Toma, gracias. Los insectos son chiquitos Chiquití, chiquití, chiquititos Los insectos son chiquitos Chiquití, chiquití, chiquititos Ocho patas tienen las arañas Preconfecta por su tela araña Las hormigas hacen caminitos Van marchando por los arbolitos Los insectos son chiquitos Chiquití, chiquití, chiquititos Los insectos son chiquitos Chiquití, chiquití, chiquititos Caminando al cien pies Cien pasitos a la vez La lucerna, acá su amiga El camino le ilumina Los insectos son chiquitos Chiquití, chiquití, chiquititos Los insectos son chiquitos Chiquití, chiquititos Chiquititos Gracias por ver el video.